¿Cómo se dice la segunda parte de la Universidad de Madrid? Siempre se dice que las segundas partes no son buenas. En mi caso fue al revés. Fue al revés porque al principio la universidad, realmente que es apasionante, por eso estamos en la última reunión del superior y quiero transmitirle a todos que creo que de todos los trabajos que tuve, este es el que más afectos me trajo. Allá arrancamos por el 2006 con una sola carrera, como ha pasado en otras instituciones, con la ingeniería de alimentos y su trayecto intermedio, que hoy tengamos 5 tecnicaturas en marcha, con una mayor matrícula, con 6 años de acreditación, logrados por todos. Es decir, la gestión lo que ha hecho es en todo caso conducir un trabajo colectivo. La facultad hoy está identificada en el medio. Y está identificada, digamos, porque así como hemos, y corresponde, puesto mucha atención en mantener la calidad educativa, la excelencia académica y nuevas ofertas, también nos hemos comprometido seriamente con el medio transfiriendo, digamos, los conocimientos. Y eso ha posicionado a la facultad. Yo creo que en 40 años hemos crecido enormemente. Y por lo que uno, bueno, escucha en esta última reunión también, el futuro es interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!